Música Recientemente mencionaron en su página de Facebook que van a estar lanzando un nuevo material discográfico ¿Cómo se llama el nuevo material discográfico y cuándo será lanzado? Se llama Rector 4 y será lanzado el 20 de enero El 20 de enero, dame los datos del lanzamiento del disco por favor Es en el Garrobo Carnavalero y en San Miguel El 20 de enero van a estar varias invitadas Va a estar Kraner, va a estar Newt que también es de San Salvador Y otras bandas de San Miguel Y estamos viendo si armamos un evento más grande Ok, ¿Qué nos podrías hablar sobre este nuevo material discográfico? ¿Qué nos trae tu banda para nosotros? ¿Qué nos trae? Bueno, estamos grabando 10 canciones totalmente nuevas, originales y en español El tema principal del álbum habla sobre la explosión del reactor 4 Que explotó en Chernobyl, ¿verdad? Es lo que se basa más que todo en las letras de nuestras canciones Tenemos una también de nuestros compañeros y amigos de Puyahueb Que es de la del Capitán Centroamérica, ¿verdad? Lanzamos una canción que la letra es de Capitán Centroamérica También regrabamos del primer disco que nosotros sacamos Las cinco canciones de la Annihilation for Radiation Las regrabamos nuevamente con la nueva voz y mejor sonido Y esas vienen como canciones de bonus ¿Con quiénes han trabajado para esta producción? Pues es material independiente Nosotros grabamos directamente en la casa, ¿verdad? La caja que es producto 100% hecho de la banda Es de la banda, 100% Bueno, pues, muchas gracias por su tiempo Por favor, decinos cómo nos podemos contactar con la banda En las redes sociales Pues es Hazard of Mutation SB ¿Verdad? Este es el Facebook de la página Que es donde se tienen todos nuestros videos De los conciertos que hemos dado en San Miguel El concierto de Warbringer, ¿verdad? Que fue nuestro concierto debut Y también pueden encontrar algunas canciones de la banda Y videos de las nuevas canciones que vienen para el 2012 Bueno, muchas gracias Así que, sigan en Sintonía de Radicales Porque traemos mucho más de la celebración De los 20 años del Rockers Club y del Metal Aquí en El Salvador